El rey sentía por Elisa y sus hermanos 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 Pasaron los años Elisa se tornó en una bellísima doncella Despertando los celos de la vieja hechicera Que guardaba la cabaña Esta, tratando de convertirla de bella y buena En horrible y mala Le untó un ungüento elaborado con tres sapos Pero la bondad de Elisa era tal Que al contacto del ungüento con su piel Brotaron tres hermosas rosas Triste por la mala voluntad de la vieja Elisa decidió abandonar la cabaña Y caminando, caminando Una tarde de verano Qué hermoso bosque Me parece que a lo lejos brilla un espejo de agua Estoy tan cansada Sin embargo Un buen baño en esa laguna me caerá de perlas Iré a ella Y refrescaré mi cansado cuerpo Y Elisa se encaminó hasta la laguna cercana Y de pronto vio ante ella Cuatro hermosísimos cisnes Qué hermosos cisnes Y la noche ya se aproxima Vienen hacia mí Ya no estaré sola Y los cuatro cisnes bajaron junto a la hermosa princesa No dejándola sola un solo momento Hasta que el último rayo de luz se perdía en el horizonte Entonces Los cisnes súbitamente empezaron a tomar una forma más humana Y uno de ellos El más joven le dijo Elisa No nos reconoces Somos tus hermanos Pero ¿Cómo es posible? Qué barbaridad Pobrecillos ¿Quién los ha hecho tan enorme mal? La mala esposa de papá Nos convirtió en cisne para alejarnos de su lado Y a ti Te mandó a vivir en el bosque Sí Hemos sido muy desdichados Pero ahora estaremos juntos siempre Solo en la tarde podemos hablar Así es que al caer el último rayito de luz Nos juntaremos aquí mismo Y pasaremos los cinco juntos la noche Separándonos en el día Pues de no hacerlo así moriríamos Y así esa noche La pasaron los cinco hermanos Recordando sus años felices Y sus no pocos sufrimientos Desde la aparición de la mala mujer Al otro día Elisa estaba más contenta que de costumbre Aunque mucho dolor sentía en su corazón Al ver a sus hermanos convertidos en cisnes Mientras recogía flores en el bosque La sobresaltó la voz de un príncipe que le dijo ¿Quién eres? Te he asustado ¿Por qué recoges flores en mi jardín? Aunque si no lo sabes Tú eres la más bella de todas Perdona señor Solo deseaba una flor para mi trenza Si es este tu reino Me iré mañana al amanecer No No te vayas Quédate aquí Tú serás la reina Por Belzebú No te vayas No te vayas Elisa asustada por el encuentro Salió corriendo entre el tupido bosque Y cuando todavía no se reponía de su asombro Escuchó la vocecilla de una anciana Elisa Elisa No corras más ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Quién me llama? Soy una hada buena Que he visto tus sufrimientos Y los de tus hermanos Quiero ayudarte Elisa ¿Y cómo puedes ayudarme buena señora? Irás todas las mañanas a juntar las ortigas que encuentres en el bosque Y con ellas tejerás cuatro redes Con las que cubrirás a cada uno de tus hermanos Así se librarán del maleficio y volverán a ser como eran antes Felices Pero mientras tú terminas el tejido No podrás hablar ni una sola palabra Si lo hicieras morirías tú Y ellos quedarían convertidos para siempre en cisnes ¿Aceptas? Gracias señora Acepto Gracias buena hada Y desde esa mañana Elisa empezó a tejer con la ortiga que arrancaba con sus manos Pero ni una sola palabra podía pronunciar Al día siguiente la descubrió nuevamente el príncipe Que se pasó toda la mañana admirándola Y extrañado de su repentino silencio Hizole mil hermosas promesas Elisa asentía con la cabeza Y clavaba sus hermosos ojos En los del apuesto príncipe Pasaron días y más días Hasta que el príncipe azul Perdidamente enamorado de Elisa Se casó con ella Mientras tanto La hermosa doncella adelantó tanto el tejido Que muy poco faltaba Para ver libres a sus hermanos Pero Los ministros Celosos también del cariño Que el príncipe ponía en su joven esposa Empezaron a intrigar sobre el silencio de la doncella Diciendo que era una bruja El príncipe Aceptó hacer un juicio Durante el cual Elisa No dejaba de tejer y tejer Esto afirmó más las sospechas del jurado Que al fin la condenó a muerte por brujería El príncipe se puso muy triste Por la mala suerte de su amada esposa Pero justo el día de la ejecución Elisa terminó sus tejidos Llegando los cuatro cisnes Que al cubrirse con ellos Se transformaron en cuatro arrogantes príncipes Elisa Libre ya de su promesa de no hablar Dijole a su esposo toda la verdad Y perdonada por él Vivió muy feliz por años y años Dijole a su esposo toda la verdad Y el futuro de la vida Dijole a su esposo toda la verdad Gracias por ver el video.